Fundación Mafre ha presentado el estudio Asientos y elevadores en el automóvil. ¿Hasta cuándo hay que utilizarlos? Un informe que pone de manifiesto que el 8% de los padres en algún momento no protegen a sus hijos con sillitas de seguridad infantiles. El grupo de edad que está expuesto a mayor riesgo que el resto cuando viajan como ocupantes de turismos y furgonetas es el de los niños de entre 6 y 9 años. De hecho, su tasa de fallecidos por millón de habitantes es la más alta. La seguridad infantil en el automóvil ha mejorado muchísimo en los últimos años. Se ha reducido en un 85% el número de fallecidos pero todavía en el año 2013 fallecieron 24 niños ocupantes de turismos y de furgonetas. El informe también destaca que los asientos elevadores son necesarios hasta que el cinturón de seguridad se ajuste correctamente al cuerpo de los más pequeños aunque 6 de cada 10 niños de entre 6 y 10 años lo utilizan demasiado pronto como único sistema de retención. Un niño de 25 kilos de peso y 120 centímetros de altura es demasiado grande para utilizar una sillita infantil para niños pequeños y demasiado pequeño para utilizar el cinturón de seguridad de los adultos. Debería utilizar un asiento o cojín elevador. Según el trabajo, casi el 35% de los padres no sabe cuál es la estatura, peso o edad a partir de la cual los niños pueden dejar de utilizar sillitas infantiles para pasar a utilizar el cinturón de seguridad de los adultos. A ver, información hay, si sabes buscarla pero no, no, la verdad es que deberían informar mejor. Si ya son válidas a partir de qué momento si es por pesos, si es por edades o tal que normalmente ya como ya tengo dos ya sé que van por pesos pero sí que es la única duda que me puede generar saber en qué momento las tengo que cambiar. Con este estudio Fundación Maffre recuerda la importancia de que padres y madres conozcan cómo utilizar adecuadamente estos sistemas para mejorar la seguridad vial de los más pequeños. ¿Qué era de verduras? De verduras.